Vámonos ahora a Querétaro, ahí la familia de uno de los migrantes que murieron en Texas por fin lo pudo identificar. Ahora están esperando la llegada del cuerpo para darle el último adiós. Fue el pasado 19 de junio cuando Doña Lupe vio por última vez a Marcial Trejo, el migrante queretano fallecido junto a 53 más en un tráiler que fue abandonado en San Antonio, Texas. Desde entonces, un dolor se ha sumergido en su alma. Tanto a mí como a su hija y a su familia les duele en el alma. No encontramos una respuesta a todo esto. Con la idea de ofrecer una mejor vida a los suyos para Marcial cruzar la frontera, era algo que acostumbraba desde adolescente. Sin embargo, esta ocasión su familia presintió algo distinto. Yo de hecho y mi hija le dijimos, no te vayas, no te vayas, busca trabajo en Querétaro. Y mi niña le dijo, papá no te vayas, ya no me hagas 15 años, pero no te vayas. Él desde que salió de la secundaria su vida ha sido ir y venir a Estados Unidos. Al ver la noticia el lunes pasado en la televisión, Guadalupe presintió lo peor. Al momento de que marcan el trayecto que tuvo el tráiler y él, pues él estaba en ese lugar. Y tuve yo la corazonada de que había sido él, que él iba ahí. Marcial partió rumbo a Monterrey, de ahí se trasladó a Reynosa, donde cruzó hacia el Aredo a través de Río Bravo. Una vez en Estados Unidos, se refugió en una casa antes de abordar el tráiler que le llevaría a Georgia, donde se encontraría con su hermano, con el que permanecería al menos dos años. Hoy, su cuerpo ya ha sido reconocido por su padre, que viajó a San Antonio. De hecho, ahorita Relaciones Exteriores, Cancillería no lo han confirmado. Yo lo tengo confirmado porque ayer fue su papá personalmente a San Antonio a reconocerlo. A Marcial le recordarán como un hombre alegre, cariñoso y protector. Yo siento que en muchos de esos momentos, él se estaba despidiendo y él presentía algo. Porque él decía, disfrutemos lo que estamos viviendo porque los momentos no se repiten. Será dentro de dos semanas cuando el cuerpo de Marcial regrese a su natal Guajales, en donde recibirá el último adiós. Para Imagen, Ricardo Sánchez. Tantas historias como esta es la que seguramente conoceremos de todas estas personas que murieron en este lugar. Y mire, de acuerdo con el reporte de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, durante mayo fueron detenidas 239 mil 416 personas que trataron de llegar de manera ilegal. Un promedio diario de 7 mil 723. De este total, 76 mil 887 eran mexicanos, es decir, uno de cada tres. También se dio a conocer que actualmente emigran casi cuatro veces más mexicanos a Estados Unidos respecto de 2019. Y cada día detienen a 2 mil 500 mexicanos que tratan de ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos cuando hace tres años eran 670 al día.